Estas cuatro semanas que vienen son determinantes para el Departamento de Caldas en cuanto a la atención del COVID-19. Ante esta situación, el gobernador de Caldas y la Dirección Territorial de Salud adquirieron nuevos equipos para equipar las unidades de cuidados intensivos y de cuidados intermedios para pacientes que se puedan agravar por el COVID-19. El llamado que ha hecho el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, al Ministerio de Salud para priorizar al departamento con la entrega de equipos y la buena disposición del Gobierno Nacional, le ha permitido al departamento seguir ampliando la oferta de camas UCI para enfrentar la pandemia por el COVID-19. De la pandemia teníamos 136 camas UCI, hoy tenemos 245 camas, esta semana creo que ya otro hospital habilita cinco, vamos a completar 250 camas. Siguen siendo insuficientes para lo que esperamos, por eso continuamos con las gestiones. Máxime, hoy que estamos en un porcentaje de ocupación del 46%, que si bien todavía es tolerable y no nos llama a las alarmas, pues sí es un indicador de que tenemos que fortalecer la prevención. Hoy ya son 45 equipos que van fortaleciendo, el Gobierno Nacional está y lo demuestra con estas entregas, muy comprometido con el departamento. Seguimos a la espera también de otra entrega y esperamos que cada día nos preparemos mejor, por lo menos a nivel hospitalario, para atender. Frente a la entrega de los 10 nuevos equipos al Hospital Santa Sofía, con lo que se llegaría a 260 camas UCI, se busca atender la emergencia que se viene presentando en todo el departamento de Caldas. En Caldas, y especialmente en el eje cafetero, hay dos variables nuevas que surgen con relación a la pandemia. Esa variable es de que se acaban todas las restricciones a nivel nacional por decreto presidencial. Y segundo, surge un nuevo fenómeno que se llama la cosecha cafetera, que conlleva a que existan más de 40 mil personas que vienen a hacer su oficio de recolector de café y eso conlleva a que exista mayor migración, mayor riesgo, mayor movilización demográfica y eso conlleva a la vez al mayor riesgo de infección o infestación por el virus COVID-19. Esos ventiladores, pues sencillamente es un alivio de Dios que nos permite efectivamente estar preparados para vivir ese tsunami. ¿Y por qué digo que es ese tsunami? Aquí puede vivir en Caldas lo que vivió Europa. Europa no estaba preparado y cuando llegó el virus, sencillamente conllevó al colapso de la área hospitalaria, conllevó a mayor hospitalización, a mayor mortalidad y hasta mucha mortalidad en nuestros médicos y en nuestros colaboradores. Nosotros como América Latina hemos logrado comportarnos diferente y hemos anticipado a ese riesgo y a garantizar una capacidad instalada y a prepararnos para dicha situación. Pero hoy el eje cafetero, viviendo que está preparado, sabiendo que estamos preparados, que estamos alertas, hoy tenemos una condición diferente y se inequan a esa región que es la cosecha cafetera. El gerente del Hospital Santa Sofía, médico Carlos Alberto Piedradita, entrega un mensaje previo a la nueva realidad que se empieza a implementar a nivel nacional a partir de este primero de septiembre. No solamente depende de los equipos, depende del autocuidado. Hoy no hay un policía en la esquina, hoy no hay un alcalde con decretos restringiendo horarios, hoy no hay un tema de autoridad vigilando si usa o no usa los elementos de protección, hoy no hay gente vigilando las discotecas si ingresan o no ingresan. Aquí lo importante es que, como ya no hay restricciones, la restricción mayor que tenemos que hacer es el autocuidado. Es la única manera de prevenir y cuidarnos. Por Dios, le pedimos de todo corazón. Aguantémonos tres meses más de autocuidado en el eje cafetero, en el departamento de Caldas, para evitar que la mortalidad se incremente en esa región tan bella. ¡Gracias! ¡Gracias!